Desde el Salón Mujeres Argentinas de Bicentenario de Casa de Gobierno habla la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes, señores dirigentes sindicales de los distintos gremios que componen esta actividad tan importante como es el dragado, balizamiento y navegación. Son varios sindicatos los que integran esta actividad. Señor titular de la empresa Hidrovías, señor titular de MEPA, Gabriel Romero, amigas y amigos, la verdad que es un día muy especial hoy. Bueno, hace unos instantes acabamos de firmar los convenios de desendeudamiento también de la provincia de Corrientes y de la provincia de Catamarca, con lo cual hemos ya cumplimentado el 88% del total de endeudamiento que tenían nuestros estados federales en convenios sumamente importantes para las provincias que significan no más aplicación del ser, una tasa ahora solamente del 6% anual, un plazo de gracia hasta el 31 de diciembre del año 2011 y además también una, digamos, eliminación de parte del capital porque se le imputa una parte de los ATN famosos que se utilizaban en otras épocas para otras cosas pero que nosotros no los habíamos utilizado, miren Florencio como llora, y los teníamos de vengas. Así que estamos muy, pero muy contentos. Y con esta obra, con esta obra que nos permite afirmar que los 150 millones de toneladas que plantea el Ministerio de Agricultura y Ganadería en su plan agroalimentario nacional no son una utopía porque en realidad hay que tener también no solamente la capacidad de producción sino la capacidad de transporte y además de un transporte que le dé mucha competitividad como es la hidrovía. Hablaba hace unos instantes del gobernador de Entre Ríos de cómo impacta en la actividad económica cómo esas 300.000 toneladas le significaron miles de viajes de camión y todo lo que gira en torno a ello. Imagínense 150 millones de toneladas además de los trabajadores que se incorporan porque en el tramo de más de 600 kilómetros entre Santa Fe, uniendo Barranqueras y el puerto de Corrientes se van a incorporar más de 100 trabajadores. Hay una transferencia. Nada más que de Dragados. Me apunta acá el señor Smith, el compañero Smith de Dragados y Balizamientos del Sindicato. Estamos muy, muy contentos. Es una firma muy importante. Es una renegociación también de contratos de servicios públicos que, como ustedes saben, desde el año 2003 tienen la modalidad que son remitidos para su aprobación y control por parte del Parlamento. Y la negociación se hace en una unidad entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación Federal, la UNIRREM. Finalmente, luego de una ley que también ayudó a destrabar una situación de carácter impositiva que era muy gravosa para la actividad, hemos finalmente firmado este convenio que, bueno es decirlo, el Estado Nacional va a pagar por mes a la empresa 3.125.000 dólares. Es un contrato de 112 millones de dólares y medio. Y durante los tres años que dura este contrato, el peaje es cero mientras se hacen los trabajos. Una inversión que hacen los argentinos, todos, los que tienen grano, los que no tienen grano, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, todos, los que no tienen casa, los que por ahí, todos ponen 112 millones y medio de dólares para que pueda transportarse con mayor competitividad el grano argentino. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Y bueno, ya saben por qué hago estas aclaraciones, ¿no? Porque por ahí se escucha cada cosa y esto se puede hacer además, también se ha dicho de paso, porque contamos con la administración y los recursos para hacerlo. Yo estaba hoy mirando cuando firmábamos el convenio de Corrientes, por ejemplo, y ahí lo veo también al intendente de Corrientes, al olímpico Camau Espínola, en realidad me decían Espínola, y yo no me acordaba de Espínola y yo decía, pero ¿quién es Espínola? Decía yo, ¿viste? Y era calar, para mí es Camau, ¿no? Y bueno, la situación como intendente, él recibió una municipalidad muy endeudada, el 15% de su coparticipación se le iba precisamente en este endeudamiento y eso también va a impactar positivamente. El caso del municipio de Corrientes también es un caso que es bueno recordarlo, porque tuvo un endeudamiento que se hizo a partir de la intervención de un señor que estuvo en el año 2000, cuando se intervino también la provincia y el municipio. Ustedes tienen carta orgánica, Camau, y la carta orgánica impide que las intervenciones puedan contraer en préstitos o préstamos. Sin embargo, quien era su interventor contrajo un préstamo de 60 millones de pesos, estamos hablando del año 2000, o sea, la convertibilidad. No eran dólares, pero se valían como dólares, porque uno podía ir a una casa de cambio y pedir un peso por un dólar y te lo daban y te lo llevabas, esto es parte del endeudamiento de la Argentina, así como al margen. Y este señor recibió por parte del Banco Nación Argentina los 60 millones, pero ¿qué hizo? En lugar de ingresarlos a las arcas del municipio, transfirió 22 millones de pesos en Secacor, 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 ¿qué nombre, no? Secacor, de Teseca, ¿no? Secacor, que era el nombre del bono, ¿no, gobernador? Que además valían el 50% de su valor y lo transfirió al Instituto de Previsión Social de la provincia. Bueno, ese señor es hoy el presidente de uno de los bloques más importantes que desde la Cámara de Diputados de la Nación nos dice cómo tenemos que gestionar y presentan los proyectos que presentan. Cuando uno conoce estos antecedentes, entiende algunas cosas que se presentan para financiar el Estado, para mal gestionar, para arruinar. Bueno, lo hemos visto también objetivamente en función de gobierno. No digo esto porque las cosas, los endeudamientos, los desastres, no vienen porque sí. Los desastres naturales como el que tenemos hoy es una cuestión meteorológica, no depende de nosotros. Pero los otros desastres que hemos vivido y fundamentalmente en términos de gestión, de endeudamiento, de imposibilidad de hacer obras de infraestructura en el país, de hacer viviendas, de garantizar un piso mínimo salarial docente como lo estamos haciendo por primera vez desde el año 2003 para todo el país, de las obras que como ayer estaba visitando en el Tigre, esa obra de 2.800 millones de pesos, la obra de agua potable más importante de los últimos 50 años, luego de las piletas General San Martín que están acá, que es la toma de obras sanitarias del Río de la Plata. Esta es una obra más grande y mejor aún, obviamente por una cuestión de tecnología. Todas estas cosas las podemos hacer porque hemos administrado correctamente y hemos tenido un modelo donde hemos privilegiado superávit comercial, superávit fiscal, desendeudamiento. Todo esto se pudo hacer porque hubo gestión y porque hay recursos. Por eso creo que tenemos autoridad para pararnos frente a algunas cosas y decir, dejen gobernar, no pongan más palos en la rueda. Ya bastante hicieron cuando estuvieron en el gobierno. Creo que es hora de que todos tomen la responsabilidad. Y no significa que nadie tenga legitimidad para pretender ser gobierno de vuelta, por favor. Pero lo que hay que hacer es plantearle al país alternativas si es que no gusta este modelo, serias. Porque yo escucho decir, bueno, no estamos todos de acuerdo con el superávit comercial, estamos todos de acuerdo con el superávit fiscal. Pero ¿cómo creen que se hace el superávit comercial y el superávit fiscal? Por lo pronto, gastando menos de lo que ingresa. Porque si yo gasto más de lo que ingreso, necesariamente no tengo superávit. Y a los pocos años o al poco tiempo, estoy exactamente igual como recibimos la Argentina en el año 2001, en pleno estallido. Entonces yo creo que estos ejemplos sirven claramente para demostrar a dónde están los recursos y por qué es tan importante explicar cómo se hacen las cosas. Las cosas no son magia. Son producto de la gestión y de la administración. Y yo lo que quiero es que quienes planteen algo diferente me digan de dónde los recursos, cómo hacen la gestión, cómo seguimos manteniendo superávit fiscal, cómo seguimos sosteniendo superávit comercial, cómo seguimos con planes de infraestructura, cómo seguimos subsidiando muchos servicios que significan también un aporte al sector empresario. Por ejemplo, cuando hablan de los subsidios a los transportes, díganme si, por ejemplo, la tarifa, y acá lo tengo al Ministro, si la tarifa de un tren o de un colectivo fuera de 4 o de 5 pesos, como suele ser en cualquier otro lado, ¿cuánto creen los empresarios que tardarían los sindicatos en ir a pedirle aumento salarial? A ver, yo cuando digo subsidia, no, no. Ni siquiera se subsidia en el fondo a los trabajadores. En realidad lo que se está subsidiando es el transporte de la fuerza laboral para darle mayor competitividad a la economía. Y así podríamos ir enumerando todas y cada una de las cosas de este modelo que han hecho que funcionemos de esta manera. No es casualidad, porque la Argentina es exactamente la misma, el mundo es exactamente el mismo. La pampa esta húmeda no se tornó húmeda a partir del año 2003, era húmeda desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, se pudo producir, sin embargo, fue bueno exportar, sin embargo, se pudieron capitalizar productores, empresarios y obtener rentabilidades más que importantes en los últimos 7 años, producto de un modelo. Hoy estaba leyendo en un diario que Obama estaba preocupado porque habían puesto una inmensa cantidad de dinero en los bancos, pero que era necesario ahora estimular la demanda agregada porque no se reactivaba el consumo en Estados Unidos. Yo me acuerdo que discutimos esto en el seno del G20, en la reunión de Londres, que creo que fue, si mal no recuerdo, la segunda reunión, que fue la primera reunión a la que asistió Obama, y nosotros ahí planteábamos la necesidad de los estímulos a la demanda porque sosteníamos que estaba bien no dejar caer los bancos porque obviamente hubiera sido un desastre, pero que era necesario establecer estímulos a la demanda agregada para que la economía siguiera moviéndose. Que es lo que hicimos el año pasado. Y todo esto nos permitió hoy tener un crecimiento acumulado del 9% en lo que ya llevamos del año. Nos permite firmar contratos, como el que estamos firmando hoy. Nos permite ayudar a desendeudar a las provincias, como hicimos hoy con dos provincias como Catamarca y Corrientes, y nos permite seguir construyendo un país. Entonces yo me gustaría que en lugar de adjetivos y calificativos discutiéramos estas cosas. Y si alguien tiene una fórmula para hacerlo mejor, me la explique, pero con números. Con números y hablando de cosas concretas. Porque los papeles aguantan cualquier cosa. La gestión de gobierno y la dura realidad de los números y la economía exige conocimiento y responsabilidad. El Intendente de Corrientes tiene este testimonio claro de cómo le administraron la municipalidad y lo que pasó con esa intervención y el nivel de endeudamiento. Ese interventor es uno de los que hoy nos hacen así con el dedo desde el Parlamento. La verdad que, bueno, deberían tener un poquito más de responsabilidad a todos. Bueno, yo le quiero agradecer al titular de EMEPA, le quiero agradecer a los sindicatos presentes, a los empresarios, a los amigos, gobernador. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por seguir trabajando fuerte y poniéndole el hombro a un país que realmente se merece que todos tiremos para el mismo lado y le sigamos poniendo el hombro. Muchas gracias y buenas tardes. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, vamos por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias.